Ay, no, hombre, qué padre que pudieron todas, en serio. Es que en realidad esta junta pues tiene un motivo muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es que estoy embarazada. ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Ay, amiguita, ya me imagino tu novio, todo emocionado, todo puero. Bueno, es que el detalle es de que, pues no sé de quién es. ¿Qué? Pues no, no sé de quién es. ¿Qué vas a saber, Priscila, de quién es? Pues no, no sé de quién es, no sé, no, no me, no puedo calcular bien de quién, no sé. ¿Cómo no vas a calcular si no estabas con Brian la semana pasada? Pues sí, es que hace como dos meses cortábamos, seguimos saliendo, nos seguimos viendo, pero aparte salía con otros chavos y pues no, no puedo. ¿Cómo puede ser posible, Priscila, en dos meses? Pues sí, es parte de la juventud, me estaba divirtiendo solamente y pues bueno, ahora no sé quién es, no sé qué voy a hacer, no sé, no sé cómo hacerle. Ay, no, qué bárbara, Priscila, pues es que sí, ¿cómo le vas a hacer, hija? Pues si nunca se te quitó, pues lo que lo quite a ti. Pero, bueno, pero bueno, yo no sé, mi corazónada, yo presiento, yo presiento que pues sí es de mi novio, ¿verdad? ¿Cómo te vas a presentir? ¿Qué vas a presentir? Pues yo presiento, porque fue con el que estuve más veces y aparte fue el que los aventó más fuerte o más fuerte. No, 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 está agarrando el menos feo, aparte porque traigo ocho, por eso estaba decidiendo ese. Bueno, también sí es cierto, pero amiga, espérate, después el tormento viene la calma, se me ocurre algo, yo sugiero que igual y si le decimos, hacemos prueba de ADN a los cinco, a los seis, a los que sean. No, 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 ¿cómo va a ir con cada uno? Decirle, hazte una prueba, 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 porque son cinco, no, está bien difícil. Ay, por favor. Amplicado. Bueno, ya sé, nos esperamos a que nazca la criatura y ya después de que nazca, vemos a quién se parece y en base a eso, se lo he casado. Ay, Nelly, ¿cómo vas a hacer esto? Pues si no estás viendo que los tres están iguales de nejo. Ay, ya basta, ¿no? Bueno, yo la última vez que me acuerdo, cuando estuve con él, pues estábamos así. ¿Cómo ven a Priscila Santillán? ¿Le gusta la fiesta? ¿Le gusta la candela? Y sobre todo, ¿le gusta darle vuelo a la hilacha, a la pantumpla? Pues cuídatela. Para eso hay preservativos, la inyección cada mes, la pastilla. ¡O salte antes, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!